Hola emprendedores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Mi nombre es Marcelo Segaral y el día de hoy le traemos a Romina Arrigoni. Es la actual CEO de AdSkin. Y a la hora de la entrevista hablamos de los retos y aprendizajes que ha tenido en sus previos dos emprendimientos. Y de ahí también nos pasamos a tocar acerca del tema de lo que fue su pivot de pasar de AdShop a AdSkin y cómo han tomado esa decisión para hacer ese pivot. De ahí hablamos de los factores que han sido claves para el crecimiento de AdSkin y las cosas que están funcionando para ellos ahora y los retos que han tenido. Y por último tocamos lo que ha sido su proceso por 500 Startups. Realmente disfruto esta entrevista muchísimo. Romina es una verdadera crack. Así que espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, ¿cómo estás Marcelo? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Al contrario Romina, gracias por darte acá un tiempo para compartir conmigo y con la audiencia. Emocionado de tenerte. Así que empecemos con la primera pregunta que le hacemos a todo emprendedor, fundador que viene al podcast que es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor? En general, como que nací con el bicho emprendedor yo creo. No fue algo que me apareció. Siempre quise emprender. De hecho cuando tenía como 11 años guardé como ahorros para invertir en bolsa. Como que era como alguien muy inquieta con el tema de los negocios en general. Ya. Y empecé a trabajar de bien chica. Y el primer como emprendimiento más formal lo tuve cuando tenía como 19 años en la universidad que empecé a hacer unas ferias que se llaman la Expo Feria Diseño Independiente acá en Chile y que fue así, no sé, era un día incluimos a muchos diseñadores. En esa época no había volante y cómodo, no era, fue hace harto tiempo. Y Agustín explotó, llegaron como 11.000 personas. Como que fue una, fue muy bueno, pero también uno decía como no entendía lo grande que era de lo que yo había creado hasta que uno empezaba a crecer y no sé, llevar 11.000 personas de tráfico por ejemplo digital es difícil. Y lo hice como físicamente. Entonces como que ahí partió y ahí no paré más. La verdad que vino muy conmigo. Claro, ahí viendo un poco acerca de ti vi un poco que tuviste igual varios emprendimientos. O sea, la Feria y luego Aspix, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y bueno, luego ahí me imagino que ahí arranca con lo que es AdSkin. Quisiera un poco que nos comentes esos aprendizajes que tuviste en cuestión de tu primer emprendimiento, emprendido tan joven, 19 años. Y lo digo porque yo ahora emprendí desde mis 19, 20 años. Y la verdad que uno no sabe nada, ¿no? Al momento de emprender es como lanzarse y empezar a armar el paracaídas cuando te lanzas. Entonces quisiera un poco entender tus aprendizajes, los retos que has tenido cuando has arrancado. Sí, como te decía, cuando partí con esta feria empezó a ir bien muy rápido. Y fue como, yo creo que mucha suerte porque al final uno entre que no entiende nada iba a ir construyendo el avión en el aire como siempre se dice. Y de ahí con eso seguimos avanzando. Yo estaba en la universidad y como solo estudiar me daba mucho aburrimiento. Así que necesitaba hacer más cosas. Y después de eso hice un festival de teatro. También así me tiré con todo, al cual le fue así muy mal. Y perdí todos estos ahorros que había hecho de las acciones cuando tenía 11 años. Pero no me afectó tanto como que me gustaba la idea de volver a pararme. Pero obviamente ahí también tuve hartos aprendizajes no tan positivos. Había como una socia que se escapó y tuve que yo poner plata. Y ahí uno se enfrenta que algo que igual cuesta, como a cosas que la gente todavía no se está enfrentando. A ciertas presiones, a cosas que te pasan que a tus amigas que no emprenden todavía o que tienen otro tipo de prioridades no lo ven. Entonces uno empieza y entiende un poco este camino del emprendedor que se habla como de que por un lado solitario y por otro lado uno se acompaña con estos podcasts o con otra gente de la comunidad. De ahí seguí con ASPIC. O sea, a mí siempre me gustó el cine. Yo estudié ingeniería comercial. En Chile es como si fuera business and administration o algo así. Y de ahí me fui para afuera. Me fui a Londres, después me fui a Barcelona. Estudié cosas con cine. Y al principio entré... La única vez que trabajé como Godín, como dicen en algunos lados, como bajo alguien, fue en una empresa de cine que me gustaba mucho. Pero yo me daba cuenta que el cine no producía nada de plata, sobre todo el cine más independiente. Y ahí la idea que tuve fue cómo vendemos cine como más masivamente. Entonces me acerqué a los diarios para poder empezar a vender cine en los kioscos que habían. Y ahí fue cuando descubrí que había un mercado enorme de kioscos, no solamente en Chile, sino que aparte había una organización a nivel latinoamericana que uno podía venderle a todos lados. Finalmente el proyecto como más de cine... Cuando fui con el cine chileno me preguntaron si tenía películas de Hollywood. Y me reía porque decía, no sé, venderlo a otro. Pero finalmente empezó a venir como esta época de la mandala. No sé si te acordáis pintar como circulitos. Empezó a hacer un hit. Empezamos a vender un diario al otro. Y al poco tiempo ya estábamos vendiendo en altos países de Latinoamérica. Y fue también así como bien boom, bien interesante. Era un mercado como... De alguna manera no fue algo tan pensado. Nunca me vi haciendo esto. Fue como una cosa de Rigo en la otra. Era muy buena plata. Y fue como démosle. Y me gustó mucho. Claro. Pero con el tiempo... Ahí... Eso fue como mi llegada antes de AdSkin. Que no era tan... No era tan tecnológico. Pero era bien entretenido. Claro. Tiene sentido. Y me imagino que es... Por lo menos los emprendedores que no tienen un background tecnológico como tal. Creo que así empiezan vendiendo. Que esas son sus habilidades. Así que tiene mucho sentido. Quisiera un poco entender... Comentabas un poco acerca de tu socia que se escapó. En cuestión de las sociedades. Creo que eso es un reto para todo emprendedor. Y quisiera un poco entender qué aprendizaje estuviste ahí. Y qué es lo que aconsejarías igual para la audiencia, ¿no? Quizás es que tomen en cuenta en el momento de emprender. Cuando están evaluando a sus socios. Si hacen buen match. No hacen buen match. Y demás. Sí. El tema de las personas es un tema que nunca se acaba. En general, no sé. Uno aprende a programar. Aprende de Excel. Como que todo se aprende y va como que está listo. En cambio, las personas somos todos tan distintos que uno nunca termina de aprender tanto para tener equipos como para tener socios. Y yo creo que lo que aprendí ahí, en general, creo que para que algo funcione, las personas son fundamentales. Como uno solo no llega a ningún lado. Quizás va más rápido, pero no más lejos. Entonces, a nivel de socios, creo que siempre... Yo ahora tengo dos socios increíbles. Colombianos, los dos. Y muchos me llaman para pedirme consejos de cómo tener tan buenos socios. O cómo nos encontramos en el camino. Que ahí te puedo contar un poco cómo pasó eso puntual. Pero algo que uno aprende... O sea, hay como cosas básicas que son los valores. Porque si no tenéis los mismos valores, no me va a llegar a ningún lado. Y después de eso, yo creo que también hay un tema de aprendizaje personal. Que no tiene que ver con este caso puntual. Pero de entender para qué uno es bueno. Y sobre todo, para qué uno no es bueno. Porque para lo que uno es bueno... Ok, me manejo en esto. Pero si uno sabe quién necesita al otro y cómo complementarse, es súper importante. El tema de la comunicación. A veces uno no dice las cosas tanto para no meterse en problemas. Y yo creo que para tener los menos problemas posibles siempre hay que ser como muy directo, muy de frente. Como dicen, hay que tener comunicación para tener relación. Y yo creo que es muy así. Y es una construcción constante. No es algo que se construya de la nada. Y también pasa de que en el mundo startup a ti te ha pasado, no sé, Marcelo, que emprender es... Pero cuando los dos están como igualados en eso, al final uno termina sacando la máquina del antiguero. No, exacto. Y lo que es totalmente importante, ¿no? Tener esa autoconciencia y saber si tú tienes... O sea, estás dispuesto a ir a esa última milla, ¿no? Que a veces igual lo hablan un montón ahí en inglés para ir, go the extra mile, digamos. Entonces, es súper importante eso. Quisiera un poco entender qué pasó con ASPIC. O sea, ¿por qué, de cómo, si nos podías llevar a esos momentos de transición de ASPIC a lo que es ASPIC? Sí, ahí lo que pasó fue que a mí me gustaba mucho, pero yo igual hace tiempo estaba con el bichito como más tecnológico. Siempre fui media nerd, geek, y quería hacer algo. En ese minuto mi pensamiento era, yo hago, no sé, un libro más para el diario y vendo un libro más. Pero, ¿cómo hago algo que sea como de carácter, como se decía, como una economía más público, de que lo puedan usar más personas y tenga el mismo valor que un poco la tecnología? ¿Cómo crecer más rápido? Más escalable. Y también tiene que ver con... Sí, y cómo generar impacto. Al final uno, como que en mi idea de vida siempre ha estado como trascender y dejar algo en el mundo que cambie de alguna manera algo positivo. Y sentía que la forma de hacerlo, y creo que estoy en lo correcto, es a través de la tecnología. Entonces, cuando me pasó que un oncle le dé plata al negocio y le vaya bien, como que no es suficiente eso para quedarse en un negocio. Y ahí después, bueno, en ese caso también tuve ese negocio, yo ahora de ahí filó, ese negocio se separó, etcétera, pero sigo teniéndolo paralelamente con mi hermana. Así que quedó ahí, pero yo no le dedico... Como que al final aprendí a hacer una máquina, y claro, yo estoy 2000% dedicada a skin, ¿por qué no da...? Hay veces cuando me preguntan, ¿estás 100% dedicada? Y digo, sería imposible, o sea, si no estuviera dedicada. Sí. Como que a veces te exigen eso, y yo digo, pero debería ser, porque si no, imposible. La verdad, resueno bastante con lo que dices, porque justo ayer estaba teniendo una conversación con un mentor mío, y me preguntó eso, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago y por qué estoy haciendo ahora una startup igual? Y justamente desde las razones, ¿no? Por más que tenía un emprendimiento, bueno, en realidad emprendimientos que estaban generando bien, llega un punto que tu siguiente nivel de crecimiento es formar impacto. Y creo que eso, impacto a nivel escalable, y eso es lo que te da la tecnología. Así que, soy totalmente de acuerdo ahí contigo. Ahora, llévanos a los primeros días de AdSkin, ¿cómo surge la idea? ¿Qué es más o menos lo que tú querías validar? ¿Cómo fueron formando el MVP? ¿Podrías llevarnos atrás esos momentos? Sí, partió muy... O sea, en realidad AdSkin es un pivote de AdSkin, que era la... Así partió. Lo que nosotros... O sea, esto nace como de la idea de que había... Uno busca muchas recomendaciones a la hora de comprar. Y era que la idea principal era subir una foto, etiquetar un producto y ganar una comisión por esa como recomendación. Antes de que Instagram etiquetara producto y todo. Bueno, es que todo avanza muy rápido, pero no pasa tanto, pero todavía no existían esas features. Y al principio yo no sabía nada de tecnología, nada, nada, nada. Así como no sabía ni cuáles eran los frameworks que existían y los lenguajes. Y ahí empecé a llamar a mucha gente. Oye, creo que él trabaja en una startup. Así como, ¿por qué persona me servía para yo entender un poco? Y me empecé a invitar a tomar café, a que me fueran contando. Y como no sabía cómo hacerlo, lo que hice fue como hacer una matrix, como un Excel, de decir, quiero que en estas pantallas haya esto, que este botón vaya... Así como yo pensé que se hacía, sin entender muy bien cómo se hacía. Y empezamos a avanzar bien rápido. Yo soy bien como... Si hay que aprender algo, lo aprendo y lo hago. Entonces ya sabía diseñar, estaba aprendiendo un poco como usar conectores, etc. Y fui con esto donde mi hermano chico, le dije que por qué no nos metíamos en este proyecto. Y al poco rato, nos empezó muy bien con la parte de las marcas, de las tiendas. Porque nos decían, eso es lo que necesito. Yo nunca he podido medir cuánto me trae un influencer. Siempre tengo como que hacerlo medio al aire. Y ahí nos pusimos a desarrollar esto. Y al muy poco tiempo quedamos en Five Hundred Startups, en México. Y fue un tremendo impulso. Porque obviamente ya te metí en la industria startup, rodeado de gente startup. Aprendís cosas que ahora para mí son muy naturales. Pero me acuerdo que al principio me hablaban, no sé, de un safe. No sabía lo que era un safe. No sabía, si son miles de términos. Yo me especialicé. O sea, me fui más por el lado de finanzas cuando estuve en la universidad. Y esto era como aprender Venture Deal, que era como otro finanzo. Entonces uno se empieza a meter. Y ahí nos demoramos mucho como a salir al mercado. Yo creo que como el mayor aprendizaje de AppShop fue el tema del MVP. Yo quería, no sé, me preocupaba hasta que fuera, por ejemplo, multilinguaje. Que tuvieran multicurrents. Imagínate las cosas que estaba pensando en una plataforma que no se había lanzado. A morir, sí. Ya. ¿Y de cómo sale la idea del pivot? Ahí, bueno, AppShop lo lanzamos. Bueno, empezó, bueno, justo después llega la pandemia. En Chile hubo un estallido como social. Nosotros lanzamos como, digamos, lanzaron casi que para el día del estallido. Entonces después lo tuvimos que retrasar. Y también, obviamente, que cambiaron mucho las preferencias, las prioridades en Chile. Porque estábamos como con un tema mucho más social y esto era como más de moda. Pero no terminamos lanzándolo. Nos empezó ahí. Y otra cosa que también aprendí mucho ahí. Nosotros desarrollamos todo en el inicio, todo. Así de principio a fin. Porque uno veía que eso hacían otras startups, no sé, Corner Shop. Pero después te das cuenta que al final uno solo, al principio sobre todo, tenés que desarrollar tu propuesta de valor y no necesariamente todo. No es como, no sé, tener un bug en el carrito de compra. Era una tontera. Si es que ya existen demasiadas formas de vender online y solamente sumándole esta parte nueva que tenía. Ahí partió la pandemia y obviamente yo vi que venía esta bola gigante de e-commerce y dije, no, abajo no nos quedamos. Y empezamos a vender muy bien. Pero vendíamos de todo. Ropa, skin care, vendíamos hasta juguetes. De todo, de todo, de todo. Pero era inabarcable al final. Y llegamos a un punto en que, bueno, mi hermano, después volvimos de 500, nos quedamos acá en Chile. Y cuando empezamos a vender mucho el bello de operaciones, mi hermano venía más del mundo corporativo. Y en un minuto así me dice, esta cuestión es demasiado, es como demasiado intenso para mí. Entonces prefiero como que, como dejarte en esta, obviamente que hay muy buenos términos con él. Y ahí yo dije, ya, feliz, voy a darle sola. Uno como que estaba como en ese punto. Hasta que en México yo había conocido una de las startups, era de un amigo que se llamaba Edu, que empezó a ser bien mentor mío. Y después él se había venido a Chile por el tema de startup Chile. Y siempre bien amigo, harto, yo le hacía muchas preguntas porque él ya tenía arte de experiencia, tenía un éxito bien grande. Hasta que un día él me llama y me dice, su segunda empresa tronó, quebró, porque llegó en el fondo el COVID y la empresa de turismo, etc. Y él me invita a una reunión para que yo le contara un poco sobre e-commerce y social commerce con un amigo de él que era programador, que también tenía su startup que había vendido. Entonces estábamos en esta reunión y yo dije, en verdad seríamos complemento perfecto a los tres porque yo soy súper comercial, Edu es muy producto, finanzas, más operaciones y Felipe es full tech. Entonces después se terminó esta reunión y ahí como que llamo a Edu y le dije, oye Edu, ¿por qué no te venís para acá? Y yo dije, somos socios de startup, fundamos juntos y le damos. Y ahí cuando llega Edu, con una mirada mucho más analítica, empezamos a ver, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos enfocamos solo en mujeres? Porque si no penetrar al mercado como así es muy difícil. Y si bien habíamos crecido, había un estancamiento que era difícil salir de ahí. O llevamos poco estancados pero como que lo percibíamos. Y ahí empezamos a ver, yo dije, ¿sabes qué? El mundo skin care, cuando uno estaba muy abierto al mercado, va viendo oportunidades que si uno está muy cerrado tampoco ve. Claro. Que en general siempre me ha pasado en los negocios que he hecho que al estar abierto, después como quizá uno se enfoca más. Y ahí dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos cambiamos a skin care 100%? Suponiendo que el primer mes no iba mucho peor que en el fondo el anterior porque íbamos a sacar hartos productos. Y ahí empezamos a hacer como un tema, siempre habíamos tenido un Instagram, le poníamos harto empeño, no iba relativamente bien. Hasta que hicimos este pivot ad skin sin como probar tanto, la verdad. Fue como, ah, funciona, había funcionado en el fondo las cosas de skin care. Entonces, vimos la necesidad y también entendíamos de que había una asimetría de información en cuanto a lo que, no sé, la gente, todos quieren tener una piel rica, pero nadie sabe bien cómo hacerlo, nadie sabe para qué sirve un serum. Los nombres de los componentes son rarísimos. Entonces dijimos, hagamos este cambio de 0 a 100, nos dimos nada, nos dimos 20 días para cambiar toda la página, todo, todo, y pivoteamos a ad skin. Y explotó, explotó, o sea, el día uno se pegó así una explosión brutal, lo que fue así como huevos, donde estamos en el camino correcto. Aquí quiero pararte y entender un par de cosas para que igual la audiencia pueda entender más o menos qué es lo que estaba en tu mente en estas tomas de ediciones. A ver, la primera es, más o menos, a ver, decidieron enfocarse en un nicho viendo un poco de data, lo que más les vendía a ustedes. Entonces, ¿cómo era más o menos esa toma de decisión específica o era solo porque más intuición tuya de ir al skin care? No, fue, era el que mayor, hubo una parte como analítica que hizo Eduardo, que era mucho más de números. O sea, qué es lo que nos da un mayor margen de contribución, qué es lo que se vende bien, qué es lo que da más ticket promedio, algo por ese lado. Y también tenía algo que ver con, o sea, tiene algo que ver con intuición, pero yo, o sea, mi mayor valor en general es que tengo el tema como estético, como el tema branding, como la cachativa, como decimos en Chile. Y yo como, que tiene que ver con esta intuición, yo decía, por acá va, porque no hay, no sé, está Glossier en Estados Unidos, hay muchas marcas afuera que funcionan. Pero en Chile y, bueno, en la mayoría de Latinoamérica ni siquiera está Sephora, o sea, estamos como años luz de tener algo. Y ahí es cuando dijimos, ¿sabes qué? En realidad hay un punto acá donde podemos estar y también un punto abarcable, porque pasaba de que en ropa, no sé, yo iba a una fiesta, había alguien con una ropa y decía, oye, me falta esa marca. Era como inabarcable, a diferencia, no sé, de Fartes, por ejemplo, que es ropa de lujo, perfecto, tienen un, como que nosotros necesitábamos un nicho. Y ahí leí ese libro mágico que uno lee a veces, que leía justo, bueno, que uno está buscando quizás, que se llama Crossing the Chas, que es como cruzando el abismo, que justamente te habla de esto, que te dice, aunque seas, tu nicho es muy chico, tenéis que ser el mejor en ese nicho. Y yo dije, en esto sí o sí podemos ser el mejor, porque aparte que hay poca competencia, hay mucha habilidad en el fondo personal para poder, como branding, etcétera, para llevarlo más lejos. Claro. Y, bueno, esto igual, por curiosidad, esto era justo después de su paso por 500 Startups. ¿Ustedes levantaron capital durante 500 Startups o no levantaron capital? Sí, nosotros, después de 500, estuvimos, entre pandemia, como se confunde los años, pero después de 500 levantamos una ronda más bien chica con Ángeles. Después de eso, pasó, llegó la pandemia, tuvimos toda la pandemia como AdShop en el fondo. En el fondo, en 500 nos habíamos lanzado, lanzamos el año de la pandemia y al año siguiente hicimos, en el fondo de enero del año pasado, nos cambiamos a AdSkin. Ya, y para entender, normalmente los ángeles te dan algún tipo de mentoría en esto, tan guiado para hacer este pivot o para entender un poco ese proceso o era algo completamente, porque normalmente ángeles más o menos guían, pero no toman decisiones en las empresas. Entonces, quisiera entender un poco eso igual. Sí, los dos como principales ángeles, uno es Diego y el otro Max y las Tez, bueno, son tres en realidad solamente que ellos son parejas, han sido muy como mentores nuestros en muchos temas, pero no son perfil tan Startups, son perfil más corporativo y obviamente que siempre te van ayudando. Pero yo creo que yo he tenido como, uno se va haciendo como un círculo al final de gente a la que llamáis para ciertas cosas, a la que consideráis muy inteligente. Yo generalmente llamo mucho a Pedro Pinea de Fintual y me da unos consejos como muy al Cayo que me gustan mucho. A Freddy Platzi también le he pedido algunos consejos y siempre ha estado muy abierto y, o sea, al final, yo creo que la Startup ha tenido un boom muy grande ahora último, pero cuando yo partí en esto no estaba tan en el boom, sobre todo en Chile, en México se veía mucho más. Y 500 para mí en realidad siempre fue y ha sido un tremendo respaldo. O sea, yo los llamo, tenemos juntas, le digo, es que estoy con este problema. Antes de cambiarnos a Adskin también los llamamos obviamente. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo tomarían? Y te hacen, no sé, intros con personas que podrían ser de utilidad para darte algún buen consejo. Buenísimo, sí, tiene mucho sentido y qué bueno, que es como lo dices. Ahora, volviendo igual acá unos minutos atrás, ¿cómo ha sido este proceso? Obviamente no era un gran proceso de rebranding como tal, pero si era un proceso de rebranding, ¿no? Porque al mismo tiempo se han mantenido el nombre Ad, pero se han logrado enfocar en un nicho. Entonces, quisiera entender un poco cómo ha sido esto con sus clientes, la forma que se publicitaban, el mensaje que tenían. ¿Cómo ha tenido todos esos retos, digamos? ¿Podrías comentarnos un poco acerca de eso? Sí, lo que hicimos fue que como nuestro logo, una carita que tiene la ADD, el cambiar como el Chopo Skin, no era tanto como en cuanto a esta carita, por decirlo. Pero, obviamente, fue como un rebranding, pero lo hicimos como muy natural y sin ser tan... o sea, fue muy como directo al grano. Dijimos, ahora somos AdSkin. La gente empezó como, no entiendo, pero fue así, no dijimos nada más. Fue más o menos simple al principio, pero hay gente que todavía se acuerda de la época de AdSkin, amigos, como gente que siguió el proceso porque uno no vio tanto. Y el proceso de rebranding fue, quizás, no sé, como Slack, que también fue un pivot de una empresa de videojuegos, pero con nombre nada que ver. A veces he pensado que quizás había que cambiar el nombre entero, quizás incluso dejar el mismo nombre, pero creo que fue algo más o menos natural. Y también pasó de que, obviamente, que cuando uno estaba... lo que yo te decía que había empezado a vender mucho, si yo lo veo en retrospectiva, no vendíamos nada. O sea, vendíamos mucho para vender de cero algo. Entonces, como en AdSkin explotó, empezó a tener más prensa, la gente empezó a ser como conocida acá en Chile, se le olvidó que existía como el nombre antiguo de Amazon, que nadie se acuerda cuál es, pero tenía otro nombre. Claro. Y ahí fue como... la verdad es que el tema del branding, antes existía harto, pero no era tanto como en la caja, como en el producto en sí. Y hoy en día tenemos... bueno, aquí tengo la cajita al lado mío, pero hoy en día tenemos como un tema muy de branding, como también físico, que antes no teníamos tanto. Claro, claro, sin duda. Y hubo gente que casi se muere porque nosotros también teníamos muchas marcas de mujer, sobre todo marcas argentinas que no vendían en e-commerce. Entonces, al principio nos decían, pero ¿cómo? No entiendo. Pero con el tiempo nos empezaron a comprar a Esquite, no. Claro, claro. Ahora, justo eso es donde quería entrar un poco, ¿en qué factores crees que han jugado un rol importante en esto de su crecimiento? Veo, hay un poco que le andaba a enfacizar todo el tema del branding, customer experience, con el tema de la caja que demuestras. Quisiera un poco entender qué otros factores han jugado un rol súper importante acá. La comunidad yo creo que ha jugado un papel fundamental. Y también, yo creo que algo muy importante que hemos hecho es que nosotros entendimos el skincare de una manera muy particular y única, que hizo que toda la gente, no sé, si tú nos sigues en redes sociales, al poco tiempo entiendes, ¡ah! Así funciona. Yo creo que nadie tenía esa claridad. Yo creo que no sé, llegamos como a darle claridad a las personas sobre cómo cuidarse la piel. De hecho, yo hablo con personas y me dicen, no, yo fui y me compré un sérumo, fui y me compré una crema, pero nadie tenía esta idea de, ¡ah! Tengo un limpiador, un tónico, un sérum, una crema y un factor. Esa es mi rutina. Y cuando nosotros empezamos a encapsular eso, decir, ok, esta es tu rutina, te va a hacer en el fondo el efecto si tú la usas y eres constante, empezamos a tener efecto de las personas muy, muy potentes. Y yo creo que la receta como de este éxito, de este crecimiento, es estar muy cerca del cliente, de entender lo que le pasa, de cuál es el problema, qué es lo que le duele, que te lo dicen mucho en los libros, pero cuando lo empezáis a vivir entendís que entendiste el problema que tenían. Hay gente que llega desesperada, mucha gente tiene la piel normal y quiere mejorarla, pero hay mucha gente que llega con espinillas sintiéndose muy mal porque la cara obviamente es súper importante, tenerla como, uno sentirse bien con eso. Yo creo que ayudar a las personas a eso y ayudar a entender también cómo cuidársela y verlo como un minuto también de amor propio, no solamente cuidarse la piel porque sí, sino es como un minuto para ti. Yo creo que eso terminó siendo como un factor importante de éxito. Y también, bueno, a mí me gusta mucho la frase que dice el fundador del B&B, que dice, prefiero un cliente que me ame a muchos que me quieran. Y nosotros somos, pero, obsesionados con el cliente, obsesionados. Son a niveles como, historias que nos cuentan los mismos clientes. Una vez hicimos un desayuno con clientes y ellos, lo hicimos con otra startup, juntos y invitamos a nuestros mayores clientes y las clientas del fondo de Askin le contaban a las clientas de la otra empresa cosas que le habían pasado con nosotros, que yo ni sabía, pero en el fondo me decían, no, y fui y avisé que tenía un cumpleaños y era justo mi mamá y se lo llevaron más rápido, le pidieron un rápido, como cosas que te hace alguien y que tenés la confianza de irlo también y como que hemos hecho una relación muy potente. Por ejemplo, yo creo que pasa mucho que esta idea como de vender por vender, que nosotros no la tenemos. Nosotros en el fondo, hay mucho tiempo donde todavía no te hemos vendido nada, pero te explicábamos, te respondemos dudas, te vamos ayudando, para que compres súper informado y también después de que compras, es como, oye, ¿cómo uso este serum? ¿Qué puedo aplicar acá? ¿Qué me recomendar? Hay una relación que yo creo que ha sido la base de nuestro crecimiento y sobre todo, que algo muy importante es la retención. Nuestros clientes vuelven constantemente porque encuentran valor. Claro, sin duda. Sin duda en un e-commerce, lo que dice Lifetime Value y toda esa experiencia que das juega un rol importante, ¿no? Es justamente eso lo que ha diferenciado a Amazon. Esa experiencia, igual Zapos, que son empresas súper grandes en todo lo que es el e-commerce, está completamente customer-centric, ¿no? Quisiera preguntarte, o sea, ¿ustedes controlan todo el lado, hasta la parte del delivery o solamente se concentran en la parte de adquisición, o sea, van a fulfillment o no van a fulfillment, todo eso? Sí. No, toda la parte operacional la tenemos con fulfillment, lo que nos permite crecer más rápido, obviamente, y es concentrarnos en la adquisición y retención. Y, por ejemplo, ahora a final de marzo vamos a lanzar en Colombia. Yo estuve ahí en diciembre y es como, era tan real, fui como a la bodega, también de fulfillment, de una startup que está creciendo harto en fulfillment, en el fondo a nivel latinoamericano. Fuimos, ok, hay que mandar los productos, ya tenemos. También hay economías de escala, porque si tenía una marca que cerraba acá, en Colombia es como un par de llamados más fácil, y de repente es mucho más fácil al final, si es que eso no lo ha sido, si yo quisiera hacer la línea completa, moriría. Entonces, esa es la forma en que hemos funcionado hasta ahora. Pero lo que no dice de que cuando tú decís fulfillment no podés como, ah, ya, tenés que estar, ojo, con todo, o sea, igual tenés que estar arriba de la operación, no la haces, pero sí es estar arriba de que se cumpla, de que tener un buen panel logístico es fundamental, o sea, en un patrimonio de tu startup, sí. Claro, no, definitivamente, ¿no? Y recibir feedback de los clientes de cómo están llegando las cosas, o sea, creo que esa parte, evaluar igual a tus aliados que te hacen fulfillment, creo que es algo súper, súper importante. Viendo el otro lado de la moneda, acerca de lo que es el crecimiento, ¿cómo ustedes hacen en cuestión todo lo que es el equipo? Porque he visto que han ido creciendo, ahora son más de 10 personas, ¿podrías comentarnos un poco acerca de eso? Sí, ahí, nosotros lo que hacemos a nivel interno es que usamos OKRs, en donde llevamos nuestro cuarto ciclo, y eso nos ha servido mucho para, o sea, por un lado, cuando uno los planifica, para pensar como hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, y también para que cada persona se haga como muy responsable de hacer que la empresa llegue a este objetivo. Lo que pasa es que, y algo que yo siempre le digo a mi equipo, uno puede, o sea, si uno quiere estar en un cohete y crecer muy rápido como empresa, uno como personalmente también tiene que crecer muy rápido como profesional, estar leyendo mucho, porque hoy en día todo cambia tan rápido que si nosotros como individualmente no crecemos, no vamos a poder llegar, en el fondo. Y en general, bueno, tenemos una estructura súper, súper horizontal, y también de mucha comunicación, a pesar de que es todo remoto, tenemos unas reuniones donde estamos todos juntos, y ahí nos vemos una vez a la semana, sí, o sí, todos, lo que también nos permite estar algún minuto conversando de otra cosa, esa reunión no es con tanto horario por lo mismo, y también algo que nos importa mucho es que la gente esté como feliz trabajando aquí, que tenga opciones de desarrollarse en cosas que le interesen, también, así que no, la verdad que el equipo, si bien siempre es un desafío, yo creo que es fundamental, y con Edu lo que hemos hecho bastante, pues Felipe ve la parte tecnológica, y con Edu hace poco nos leímos un libro que se llama Traction, no el típico de, no el que sale el monito como de venta, sino que esto es de cómo hacer que tu empresa Traction, y habla mucho como de este líder integrador, y de este líder como el visionario, y me acuerdo que una frase decía, si eres el visionario, libérate, y si eres el integrador, estrésate, y ahí Edu como lees y me dice, yo soy sí o sí el integrador, así que me tengo que estresar, y tú ser más como la visionaria, y yo creo que el poder entender para que uno es buena, y dedicarle tiempo a eso, porque pasa cuando uno es como bueno para algo, no le da el valor a que es algo importante, como te sale más fácil, entonces con él le hemos hecho un muy buen equipo en ese sentido, de poder que cada uno aporta algo distinto, y yo creo que al final, un aprendizaje, no sé si tú Marcelo decís lo mismo, pero cuando yo era más chica al menos creía que me las sabía todas, porque uno sabe la historia como en Mark Zuckerberg, que la hizo una noche, pero en realidad, al final, hoy día pienso que el éxito que tenía en empresas pasadas fue en muchos casos quizás suerte, timing, pero para tener como un éxito sostenido, un crecimiento sostenido, hay que tener metodologías súper clases, súper metódico, leer muchos libros de gente que ya lo hizo, que ya escaló, gente que estaba en una etapa parecida a la tuya, existe mucha literatura startup muy buena, yo creo que es importante para ir creciendo tenerla, irla leyendo, sí. Sí, sin duda, y ahí una nota, en eso es algo que yo igual siempre comparto, que no es necesario reinventar la rueda porque ya está inventada, solo tienes que ver cómo aplicarla en tu negocio, ¿no? Pero creo que hoy en día, o sea, hay tanta información que hay que tener hasta un talento para saber distinguir lo que es bueno, o sea, los frameworks, metodologías buenas de las malas, ¿no? Porque hay muchísima información y cualquiera se quiere hacer llamar guru y demás, entonces, ahí es donde vienen las dos cosas. Mira, hasta ahora nos has comentado cosas súper increíbles acerca de AdSkin, acerca de todas las cosas que han ido viendo, quisiera un poco igual entender el otro lado de la moneda, ¿no? Acerca de las cosas que no son tan lindas, los retos que han sufrido, ese jardín, entre comillas, de rosas que han tenido que pasar, entonces, quisiera un poco entender eso que quizás nos puedes ir comentando algún reto reciente o uno de los más grandes que han ido enfrentando como equipo. Sí, yo creo que, o sea, a nivel como personal, cuando si hay un problema voy directo como a resolverlo, más allá de que en perspectiva los veo, digo, que harto estuve resistiendo, pero yo creo que es como la resiliencia es súper importante y ser como persistente. Este pivot que te contaba, una amiga me dijo, oye, fue como muy duro dejar a AdSkin y yo como, no, anda, fue acá, porque me empezó a ir bien en AdSkin, entonces, como que más feliz no puedo estar, como yo lo veía de esa manera, pero yo creo que el saber que no es tan rápido como uno lo ve, de que es un camino muy como disciplinado, más largo, eso yo creo que es como mi mayor aprendizaje, junto con lo perfecto y no me digo lo bueno. Yo creo que eso lo he tenido que aprender a golpes, de no ser tan perfeccionista y entender de que, antes yo hacía libro, entonces cuando tú haces un libro, el libro tú lo mandas a imprimir perfecto, no puedes tener errores porque se imprimen miles de copias. En cambio, en la tecnología puede tener millones de errores y uno, ah, me equivoqué en una letra, la cambié ahí y está perfecto. Yo creo que entender ese funcionamiento para mí ha sido difícil de entender, pero también, y me tengo que esforzarle igual, pero ha sido entretenido, ha sido entretenido, sí. Sí, definitivamente. ¿Y vas a agregar algo más? Sí, no, como este jardín de rosas que me decías tú, yo creo que ha sido el, porque ahora uno siempre ve como, un aprendizaje reciente sobre todo lo que hago yo, que es más, tiene una parte de e-commerce, uno siempre ve unos gráficos de startup que es como un cohete al cielo, pero son gráficos que uno ve año a año, no día a día, hay días que uno se estresa por vender un poco menos o porque en un club uno vende menos, pero al final te doy cuenta de que si uno mira por dentro, el éxito es como, no es tan parejo. Entonces, eso yo creo que es interesante como verlo de arriba, porque cuando uno, no sé, el primer año no tenís tanta data para decir, ah, esto es normal, esto pasa. Pero cuando ya vaya avanzando decís, ah, en realidad si hubiera sabido, no hubiera estado tan como complicada. Lo que decís tú al final es tanta información y cosas, si tú realmente no estás midiendo bien y no le estás dando importancia a las cosas realmente importantes, va a terminar tomando decisiones malas. Por eso es como súper importante tener como esta cabeza fuera del bosque por la mayoría del tiempo. Claro, definitivamente. Y retos específicos en cuestión del lado de e-commerce, si nos podrías comentar, porque sin duda los retos que has mencionado son retos que todo esto ahora pasa y enfrenta, ¿no? Pero creo que específicamente del lado de e-commerce hay ciertos retos, desafíos que tienes que poder pasarlo. ¿Cuáles definirías tú que serían? Bueno, nosotros tuvimos un reto gigante que enfrentar, que fue como en julio del año pasado, nosotros estábamos, vendíamos así todos los días, crecíamos, 11, 30%, una locura, y teníamos un Instagram que se había explotado. Y un día nos despertamos y el Instagram estaba, no, su Instagram ha sido bloqueado. ¿Por qué no? Porque había una foto, que no sé qué, pura sontera. Y ahí empezamos a hablar con Facebook, con Instagram, y uno dice, no, voy a hablar con ellos, y ellos van a cachar de que en el fondo está mal lo que dicen y lo vamos a resolver. Uno piensa eso. Y Facebook funciona pésimo, todo lo que es Instagram. Mi teoría es que va a ser la primera empresa grande que va a quebrar seguro, porque funciona muy mal. Y ahí empezamos a hablar con ellos. No, una semana más te damos una respuesta. Ayer era una semana, era nuestro principal canal. O sea, era una semana en que las ventas empezaron, veíamos que se estaban yendo lejísimos, y también te respondían, pero hoy sí, no te puedo dar fechas claras. Y ahí yo como sentía esto de que estábamos, habíamos puesto en las manos de otra empresa parte importante de nuestra comunidad y de lo que nosotros habíamos crecido. Y tampoco era una empresa confiable, porque podían no responder en tanto tiempo. Y eso ahí nos dio un tremendo golpe, pero de la nada, porque estábamos en un minuto muy feliz, así de mucho crecimiento. Y tuvimos que también, hay un tema emocional de construir en una comunidad, después como decir, volver a hacer lo mismo, que a una empresa no le gusta hacer dos veces lo mismo, le gusta como una. Entonces, fue un tremendo desafío, porque, bueno, ¿cuánto tiempo uno espera hasta armar otro Instagram? No sé si te empezaste a decir, pero tampoco querí darle tanta importancia al Instagram, porque sabéis que no tenéis el control. Y yo creo que eso fue un poco lo que le pasó a Pinterest, cuando le cortaron lápiz de Facebook también, que tuvieron que hacer un cambio, y nosotros también tuvimos que ir a otros canales, traspasar la comunidad a nuestras propias bases, en el fondo. Y fue un proceso desafiante. O sea, ¿tuvieron que empezar su Instagram de nuevo? De cero. De hecho, estamos recién llegando a lo que teníamos antes, pero lo que sí es muy bueno es que llegamos a 100.000 usuarios en nuestra base de datos registrado, con tipo de piel, con todo. Claro, eso es lo que ayuda. Sí, definitivamente lo que dices es clave, ¿no? Para un e-commerce tener esa base de datos es esencial. El día de mañana no sabes qué va a pasar con un canal, y también por eso la diversificación de canales es súper importante, ¿no? Súper, sí. Tiene muchos canales. No, definitivamente. Mira, Romina, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Quisiera entrar a la última parte, que es la ronda de preguntas finales. Son preguntas cortas y, bueno, las respuestas como tú quieras. Perfecto. ¿Te parece? Ya, vamos a la primera. ¿Cuál es tu lección o aprendizaje más grande? Toma el consejo de gente que ya lo haya hecho, o de un libro de una persona. En general, escucha más. Sí, definitivamente. La segunda es, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Me levanto muy temprano, en general. Muy temprano. Hago deporte, me gusta hacer deporte. Y siempre mantengo el ir a salir a bailar, estar con amigos. Como que trato de mantener mi vida equilibrada dentro de... Yo trabajo de luna a domingo, pero siempre estoy en conexión con mis amigos, con mi familia. Para mí eso es como... No medito. Fundo mental. Pero... Y no aguanto ni un segundo meditando. Pero sí hago mucho deporte y me encanta hacer deporte. Claro. Sí. Sí, no, definitivamente es súper importante esas cosas fundamentales para la salud mental. Y la tercera es, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? Ahora estoy como trabajando el leer libros constantemente. O sea, yo siempre resumo los libros, hago como soy bien matea, pero ahora estoy como con metas de leer libros, no sé, dos, tres a la semana. Es harto, pero la verdad que hay como cohete, sí, cuando lo haces. ¿Y lo haces leyendo o adió libros? No, leyendo, leyendo, sí. Ah, ya, ya, perfecto. Sí, no, de libros. Sí, es harto. Es harto, sí. La siguiente es, ¿cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy a decir, inversión en cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que fue una inversión, o sea, en febrero del año pasado, yo dije, yo me voy a dedicar a hacer, yo hablar con los clientes por Instagram, un mes entero. O sea, no sea nada más, solo eso. Estaba todo el día en el sillón de chat y vivía con un amigo que me decía, pero tú no trabajabas. Y yo dije, no, estoy haciendo esto. Yo creo que fue una inversión que me costó hacer, porque me dan ganas de hacer otras cosas, de meterme en otros lados, pero ahí salió como la base de lo que es Atkin, de cómo conectar con el cliente, qué cosas se necesitan. De hecho, esta máquina de rutina que usamos con inteligencia artificial, que se llama ANA, la base de esta fue hecha en ese mes de concentración profunda de todo el día estar hablando con el cliente, pero día y noche. Yo no paraba, así, hasta las 12 de la noche, todo el día. Y yo creo que fue mi mayor inversión, sí. Pude entender como muchas cosas muy, y después bajarla al final, porque si uno iba anotando, 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 y de repente llegué como a un documento en Notion, que fue como, esto es todo lo que aprendí este mes. Se le traspasé al equipo y fue la base para tanto el sistema de asesoría, como para la parte técnica de la máquina de rutina llamada ANA. Wow, 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 no, definitivamente. Es algo que muchos dicen, ¿no? Y qué buen consejo, la verdad, porque, o sea, para la audiencia que está escuchando, porque muy pocos le dedican tiempo y al final es una comunidad, son clientes o clientes potenciales, y es saber entenderlos, saber escuchar un poco más, saber indagar más a las dudas que tienen y demás. Es súper bueno. Luego, ¿qué libro recomiendas? El último que me gustó mucho es Lean Analytics, ese me encantó. Ya, ya no lo leí, pero lo pongo en la lista. Es muy bueno y es como, ¿cuál es la métrica? O sea, si no tenéis bien pensada la métrica, estáis tomando decisiones pésimas al final. Y entender cómo, porque uno no tiene, lamentablemente, sobre todo en e-commerce, uno no tiene la atracción, o sea, la trazabilidad completa de todo lo que hace, de cómo entra el cliente, pero al menos entender qué sabes y qué no sabes te ayuda a mejorar. Porque lo que no se ve es imposible mejorarlo. En el libro me gustó mucho. Exacto. No, súper bueno, lo pongo en la lista y también en las notas del podcast. Luego, ¿qué emprendedor de la TAM admiras? ¿Qué emprendedor de la TAM admiras? Yo creo que a estos dos que te dije que les pregunto, pero a Freddy, de Platzi, me encanta. Lo encuentro muy claro, que es lo mismo que me pasa con Pedro Pinea, que los encuentro como que ven siempre, están muy arriba del bosque, mirando y como muy aseptivo. Eso admiro bastante, sí. Inversionistas también, hay como dos inversionistas, Eric Pérez Groa, que me encanta, que es de Jaguar, y también Fede Antoni, de All BP. Son como, me gusta mucho también eso. Tienen esa como forma de mirar, bueno, lo miraron hace mil años, entonces saben mucho, pero me gusta como la forma en que piensan. Sí. Así que trato de escucharlo alto. Sí, definitivamente. Para que algún día podamos tenerlos ahí en el podcast igual. Nos vamos con la última pregunta. Si tuvieras que poner una frase en un billboard para que millones de personas lo vean, ¿cuáles serían? Hay una que le digo siempre a mi equipo, que es solo voy más rápido acompañado y llego más lejos, que es un proverbio africano, que creo que la startup crece sí o sí por el equipo. Y yo creo que cuando uno es como rápido, ansioso, no sé, que quiere ir muy rápido, te vaya olvidando de que es mejor ir un poco más lento, pero que vayamos todos juntos, porque es la única forma de llegar lejos. Así que eso pondría ayuda. Sí. Wow, definitivamente. Muy buena frase y creo que es súper cierto y especialmente en el mundo de startups, ¿no? Que es necesario tener ese alignment y esa compañía de la compañía correcta. Así que hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias, Romina. La verdad que impresionado por todo lo que hacen en AdSkin, el crecimiento que han tenido y gracias por todo lo que nos has compartido. Te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias, Marcelo, y felicitaciones por el podcast. Está muy bueno. Así que feliz de haber sido parte. Gracias. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegarán a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número dos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. 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 Gracias.